¿Qué tal, frágidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí tenemos una nueva semana y, por supuesto, también un nuevo vídeo. Ya sabéis que últimamente estoy subiendo vídeos donde respondo a los comentarios y a vuestras dudas que os surgen en los últimos vídeos que subo cada semana. Así que, bueno, pues os traigo aquí uno nuevo. ¡Qué novedad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos esta semana porque os quejabais la semana pasada diciendo que es que respondo muy pocos comentarios. Si es que si yo hago un vídeo de mate 10 minutos mi ordenador explota. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer esta semana. Vamos a empezar por Tonete, que pregunta Hola, personalicé las lemas hace tiempo y me gustaría cambiarlas, pero creo que no se puede una vez ya personalizadas. ¿Tú sabes algo de esto? Aunque tuviera que descartarlas y comprarlas de nuevo. Bueno, el tema de personalización de armas es bastante complejo, pero básicamente lo que tenéis que saber es, sí, Tonete, sí, las puedes cambiar todas las veces que te dé la real gana y no tienes que volver a comprar el arma. El problema es que, por ejemplo, cuando cambias uno de los metales, tú imagínate que te has gastado, yo que sé, 20 barras de oro en poner todo el arma de color dorado, por ponerte un ejemplo. El caso es que si quieres probar otros metales y dices, ya no me gustan dorados, la voy a cambiar a gris, a plateado, pues te vuelves a gastar el dinero, las pones en plateado, pero, ah, sorpresa, amigos, si resulta que esto no te gusta y quieres volver otra vez a ponerlas de color dorado, tendrías que volver a apagar otra vez. O sea, no se quedan guardadas las que vas comprando, por decirlo de alguna manera, sino que es como los peinados, que lo tienes que volver a apagar otra vez, lo cual me parece fatal. Pero bueno, lo que yo creo que te refieres con esta pregunta es con las variantes, que a lo mejor está menos explicado cómo se cambia. Pero bueno, si tú compraste la variante, se puede volver otra vez a quitar esa variante. Esa sí que se queda guardada, no la tienes que volver a comprar, pero entonces la deseleccionas dando a personalizar el arma. Ahora mismo no tengo el menú delante, pero sí que puedes quitar la variante y personalizar el arma de nuevo como si no tuvieras esa variante. Si resulta que la quieres volver a poner, pues no tienes que volver a apagar y la puedes volver a poner. Espero haberte resuelto la duda. Vamos con el siguiente comentario que es de Miguel RC, que dice, yo escuché a uno decir que cuando lo abres el mapa de tesoros va contando el tiempo y te va descontando el oro y aumentando los dólares. Entonces sería abrirlo justo donde dice para pillarlo a lo antes posible y pillar más oro. Igual es un mito. Bueno, pues este comentario me dejó pensando y dije, voy a probarlo, voy a hacerlo. Que tengo 30 mapas de tesoro otra vez en la caja fuerte del campamento, así que tenía bastantes para probar. Y entonces pues dije, voy a empezar con uno que es fácil, que así tardo menos tiempo en conseguirlo, que es el del pueblo quemado. Me fui al pueblo quemado sin abrir el mapa y cuando ya estuve allí lo abrí y ¡oh sorpresa! Resulta que me salieron dos barras de oro y dije, a lo mejor es cierto esto. Así que me fui a hacer otro y justamente pues me fui otra vez a la localización y estaba tan rápido cuando abrí el mapa de la localización donde estaba el cofre que se me bugueó. Entonces tuve que, por cierto, si esto os pasa no habéis perdido el oro. Lo único que tenéis que hacer es saliros, desconectaros, volveros a conectar, os aparece en el mismo sitio y buscáis. Os puede cambiar la localización del cofre pero bueno, os daría el oro, no perderíais el dinero, ¿vale? Pero ¡oh sorpresa! Me dio menos de las dos barras de oro y encima me encontré con un oso. Así que dije, bueno, pues voy a volver otra vez al mismo sitio del principio, que tenía también otro mapa de pueblo quemado. Tardé mucho menos en encontrarlo que la primera vez y no me dio las dos barras de oro, me dio menos. Me dio 1,30. Entonces lo siento mucho, Miguel, pero el mito es falso. Pa' ti pa' siempre. Lo intenté luego una cuarta vez en otro sitio, que por cierto iba tan rápido que me pasó esto. Y no, no me dio tampoco las dos barras de oro, así que puedo decir con seguridad que este mito es falso. Pero bueno, lo podéis probar vosotros y me lo comentáis luego. Vamos con el siguiente comentario que es de Arthur Morgan. ¡Ah! Mira, no estaba muerto, estaba de parranda. Y él dice, una duda, ¿cómo haces para poner el farol en el caballo? Es un artículo que desbloqueas con el rol de coleccionista. Una vez que vas subiendo de niveles, lo puedes desbloquear y entonces te aparece como una opción para comprar en el establo, donde compras las sillas y los atuendos del... bueno, atuendos no. Las cosas que compras para el caballo, los sacos de dormir y todo eso, tiene que haber un apartado cuando lo desbloques, que se va a llamar linternas o lámparas. No sé, a mí en inglés me aparece como lantern. Así que pues nada, entras ahí y la compras. Pero ojo, cuando compras la lámpara para una silla, es para esa silla. No se la puedes cambiar a otra silla, ¿vale? Lo digo porque es que también nos ha escrito esta semana Javier Escuela, que dice, si compras monturas y estribos para un caballo, ¿se lo puedes poner a otros caballos o es montura por montura a cada maldito caballo? Pues es que esto es así, o sea, si tú compras la lámpara o los estribos o lo que sea para esa silla, se los estás comprando para esa silla, no se lo puedes poner a otra. La silla sí que se la puedes ir cambiando de caballo, es decir, que si tienes una silla completa, pues si vas cambiando de caballo, se la puedes cambiar al caballo en el establo e ir siempre con la silla completa. Pero no, no puedes comprar la lámpara y luego ponérsela a otra silla, ¿vale? Son, para que lo entendáis mejor, es como cosas que vas desbloqueando de la silla. Pero nada más. Así que, pues bueno, espero haber resuelto vuestra duda. Y aquí, amigos, llegamos al momento spam del vídeo, que ya sabéis que siempre pongo alguno. Y es pues nada, para recordaros que aquí abajo hay un botón estupendo que pone suscribir y al lado una campanita para que no os perdáis los próximos vídeos, si os interesa. Y bueno, siempre os digo que es gratis, it's free, pero es que además hoy os voy a dar una segunda razón para suscribiros. Si queréis saber por qué, porque yo cada mil suscriptores hago un vídeo especial y bueno, pues cuando lleguemos a los 5 mil, pues ahora es un vídeo especial, que todavía no sé de qué lo voy a hacer, pero seguro que es especial. Así que si queréis verlo, pues podéis dar al botón aquí abajo. Y acabamos ya con el momento spam, porque no quiero ser muy plasta. Vamos con el siguiente comentario, que es de Felnex, y dice... Hablando de lo de Stadia, ¿sabes si se pueden jugar alguien de PC con alguien que juegue en Stadia o son servidores separados? Pues no, no se puede jugar entre sí los de PC y los de Stadia, porque efectivamente son servidores separados. Stadia sí que es verdad que utiliza la versión de PC para jugar, pero digamos que es como una plataforma aparte. Tiene sus propios servidores y entonces pues no se puede jugar los de Stadia con los de PC. Que por cierto, también lo habéis preguntado muchos de si servían las copias de PC para jugar en Stadia. No, tienes que comprarte el propio juego otra vez en Stadia. Pero bueno, espero haber resuelto esta duda. Vamos con la siguiente. Marcolion, creo que se pronuncia así. Dice... Mi pregunta es la siguiente. ¿No os puedes mostrar tu lugar favorito en el mapa de Red Dead 2? Saludos desde Costa Rica. Bueno, pues también un saludo para vosotros. Y bueno, es que mi lugar favorito de Red Dead es uno bastante soso. Pero es que es el típico que siempre sale en todas las primeras películas del oeste, ¿no? En todas las películas del lejano oeste siempre aparece este sitio con estos dos riscos de piedra. Entonces, en casi todas las películas de John Wayne yo creo que sale este lugar y a mí me gusta bastante por eso. Ya sé que no tiene más historia este sitio, pero a mí me gusta. Así que podría decirse que es mi lugar favorito. Y el lugar que más odio, pues ya sabéis que es San Denis y tengo un vídeo estupendo donde lo cuento. Vamos con el siguiente comentario que es de David Guillén que dice... La gran duda... La gran duda es cuando Rockstar pondrá baños en los hoteles. No, amigo. La gran duda es ¿y pa' qué quieres ir al baño de un hotel? En el modo historia, bueno, pues teníais sus baños y sus cosas. Pero en el modo online, ¿pa' qué? Bueno, si tenemos el ejemplo viviente de Crips, que lleva 40 años sin bañarse y mira, ahí le tienes. Esos papijos. Bueno, pues vamos con el siguiente que es de Red John que dice... Una curiosidad. ¿Se pondrá algún día a adoptar una mascota... Una mascota, perdón, aparte de los caballos y los perros, algo más exótico como un jaguar o algo más minimalista como algún ave? Eso se lo tendréis que preguntar a Harriet, pero yo sinceramente no lo veo porque en el modo historia no había nada de eso. De hecho, es más fácil que nos pongan baños en los hoteles, que sí que lo había, que esto. Aunque si te digo la verdad, así fue como empezaron a monetizar el Elder Scrolls Online. Ya sabéis que siempre hablo mucho de este juego. Pero lo primero que te vendieron en este juego eran las mascotas, que no servían para absolutamente nada. Solamente te seguían y punto. Incluso llegaron hasta tal punto de idiotez que nos llegaron a vender la mascota piedra por 10 euros. Atención, ¿eh? Pero esto generó un gran problema porque cada personaje tenía su mascota y esto generaba un lag porque el servidor no solo tenía que arrastrar a tu personaje y al del resto de jugadores, sino que tenía que arrastrar a todos los jugadores más su mascota, que cada uno tenía la suya. ¿Y qué hicieron para mejorar el lag del servidor? Absolutamente nada, porque no iban a perder dinero por no venderte las mascotas. Y ahí, amigos, fue cuando empezó a ir terriblemente mal este servidor. De hecho, tuvieron que eliminar las mascotas del servidor PvP. En fin, una pena. Bueno, pues vamos con más preguntas que... Daniel Rodríguez escribe en... ¿Puedes hacer un tutorial de las cartas? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se buscan? Bueno, estas las tenéis desde el minuto 1, que es en el menú de jugador. En PC das a escape y te aparece. Y luego dentro, habilidades. Ahí las tienes todas para comprarlas. Cada una de ellas tiene 3 niveles que se van desbloqueando con dinero, con dólares, vamos. Y los siguientes niveles los vas desbloqueando ganando experiencia. ¿Vale? El resto nivel se vuelve a comprar otra vez con dinero, pero solo está disponible cuando vas subiendo la experiencia. Y es que siempre me decís que haga un vídeo de estos, de tutoriales de cartas, pero no. No lo voy a hacer porque, como ya he dicho en algún otro vídeo, no puedo hacerosle porque yo siempre uso las mismas. Y es que jugando con puntería libre, teclado y ratón, pues me resulta muy imposible jugar con otro tipo de combinación. Yo estoy muy a gusto con las que tengo. Ya sé que no son las más óptimas, que siempre me regañáis que no vaya con esas cartas. Pero muchos os lo decís desde la comodidad de un mando con puntería asistida. Así que yo vuelvo a golpear otra vez al caballo muerto. Yo voy con mis cartas y soy muy feliz con ellas. No me las vais a quitar. Y ahora sí, el comentario que estábamos esperando. Que es el de Joshua Midrhein Miranda Trigo. Sí, amigos, tenemos un Joshua en el canal. ¡JOSUA! Bueno, mi duda. Dice, ¿afecta de forma verdadera si tienes calor? Es que traigo un Ausfit y siempre tengo calor. Normalmente me como unos frijoles cada 10-15 minutos más o menos, pero con eso ahora dice que estoy gordo. ¿Alguna de las dos cosas afecta severamente la jugabilidad, ya que no me quiero cambiar de ropa? Bueno, pues, a ver, efectivamente si te empiezas a comer frijoles como si no hubiera un mañana, pues te va a decir que estás gordo, sí que afecta la jugabilidad del juego, porque si estás gordo te pone más vida, pero se te agota antes la estamina. Y al revés, si estás delgado porque no comes, te rebaja la vida, pero gastas menos estamina. Resumen, que si estás gordo corres menos. Esto era algo evidente, pero bueno. Y bueno, si no te quieres cambiar de ropa, pues puedes estar gordo. O Harriet te vende unos tónicos, el del rol de naturalista, bastante caros por cierto, que te vende dos tipos de tónicos, uno para adelgazar y otro para que no te afecte el frío o el calor a tu personaje que duran más o menos, pues lo mismo que si te comes unos frijoles, unos 10-15 minutos. La verdad es que nunca me he puesto a contarlo porque nunca los uso, pero básicamente eso. Mi consejo, que te pongas ropa para cada clima, porque esto es un rollo patatero. Así que bueno, espero haber resuelto tu duda. Diego Mejía escribe, ojalá los regalos misteriosos sean ponchos. Ojalá que no. Mira que os ha dado con los ponchos, eh. Que no queremos ponchos, no los queremos. En fin, bueno chicos, pues hasta aquí llego con los comentarios, porque la verdad esto os está haciendo enorme este vídeo. Ya sabéis que si queréis dejar algún comentario, lo podéis dejar aquí abajo. Y nada, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Nos vemos en el oeste y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!